Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 950. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Rockeras y esta es una nueva entrevista con la banda Steam Metal, que son parte de los 64 convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium, que es un festival que incluye a War Cry, a Tierra Santa, Cabrones, Titán, son los fundadores de Kraken. Y en el final del proceso del festival, digamos que abriendo la tarima principal, vamos a tener a uno de esos 64 convocados. Steam Metal es una de esas bandas participando en la convocatoria. Dice aquí que Steam Metal fusiona la fuerza del Heavy Metal con la estética única del Steam Punk. Y de ahí pues Steam Metal, porque no son poquetas, me imagino, ¿verdad? No es punk, sino metal, pero son Steam Punk. Muy bien. Metal a todo vapor, dice aquí. Bueno, jóvenes, yo creo que el nombre está explicado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ahora díganme, por favor, ¿qué música, qué género musical toca? Bueno, Carlos, bueno, estamos inspirados en el Heavy Metal. Te oigo bastante lejos, te oigo bastante lejos. ¿Nos escuchas ahí? Un poco mejor, un poco mejor. Vamos a hablar duro porque estamos lejos. Bueno, nosotros pues nos inspiramos mucho en el Heavy Metal, pero pues nos gusta mucho esta banda nueva del Metal moderno, como que es el Metal que suena como un poquito más fuerte, como más agresivo, y lo que hacemos es combinar esa esencia del Heavy Metal, pero pues inspirándonos mucho en este sonido moderno. Nos inspiramos en bandas como Rammstein, nos gusta mucho Iron Maiden, también tenemos mucha, como mucha influencia con lo que también sepa o el Metal, como por ejemplo, Bellum. Ok, o sea, mezclan ahí el sonido industrial, tal vez más pesado del Rammstein, pero tienen influencias del Heavy clásico como Iron Maiden y como Helloween. Bueno, está interesante la cosa, promete. ¿Hace cuánto nació la banda? Bueno, nosotros estamos, como este Metal desde el 2017, a partir de ese momento pues ya tomamos el rumbo, y dijimos qué era lo que queríamos como tal en cuanto a la esencia musical y también nuestro performance. Entonces, desde ese tiempo más o menos hemos venido trabajando y pues estamos muy, muy contentos de seguir este proceso y pues cada vez buscando mejorar en cuanto a nuestra estética, nuestra producción musical y pues la escena rockera acá en Colombia. Excelente. ¿Cuál es la edad promedio de ustedes, como músicos, ustedes? Nada, promedio. Pues estamos viejitos. No, no, no. Estamos desde los 30 años. De los 30 años, estamos desde los 30 años y pues cada uno tuvo su formación musical, por ejemplo, pues sí es de muy jovencitos, ¿sí? Pero pues hemos seguido y pues esperemos que sean muchos años más de construcción musical. Cuando te refieres a formación musical, ¿ustedes son músicos de universidad o es lo que me quieres decir? O que son personas que ya han tenido mucha experiencia en la escena de la música. Sí, sí, sí. O sea, obviamente cada uno, digamos, tiene sus medios de formación. Entonces, digamos, alguno pudo haber estudiado, bueno, yo por ejemplo, digamos, en algunos casos estudié ética vocal y en algunas academias y con profesores privados y eso, lo mismo he hecho, por ejemplo, de la ciudad de la batería que tiene con la Universidad de Santa Luisa Calvo. Y pues Andresito también estuvo, alcanza a estar como en esta formación de conservatorio. Y pues Alexander, lo mismo, pues, su acercamiento también con Tona Bella y con algunos guitarristas grandes. Más que todo ha sido como ese proceso, pero digamos, como tal, certificados músicos, pues no somos. Nos hemos dado más a la tarea de aprender de esa forma, de una manera autodidacta y también reforzando con la academia de alguna forma. Excelente. ¿Cómo estamos de discografía? Bueno, nosotros ya, nuestro primer sencillo que lanzamos fue en el año 2019, es El Oscuro. Es un tema de la producción audiovisual y todo. En el año 2021 lanzamos nuestro primer EP de cinco canciones, que se llama A Todo Bajo, donde ya incluimos una canción instrumental introductoria y cuatro composiciones que ya hemos formado. Y actualmente ya estamos en el estudio prácticamente para lanzar dos sencillos nuevos de lo que se viene para este año. ¿Cómo está la escena en vivo? ¿Ya se han fogeado en vivo ustedes? Ya tenemos, la verdad, bastante experiencia. Pues desde el 2017 no hemos parado de tocar, la verdad. Hemos estado moviéndonos acá en la ciudad como tal y también en otras ciudades del país. Hemos tenido una oportunidad muy chévere, la verdad. Y esperamos que eso siga pasando. Obviamente, nos gusta salir bastante y nos gusta, pues, como vivir esa experiencia, ¿no? No hemos tenido como tal nuestra primera gira y es algo con lo que soñamos y queremos cumplir. Pero, pues, todo es así, no a paso. Entonces, pues, ahí estamos. Así es. Bueno, muchachos, yo les agradezco muchísimo el haber decidido participar en la convocatoria. Esperamos que estos elementos que ponemos a disposición de ustedes, pues, sean de utilidad para empujar un poquito en la carrera. Y, pues, esperemos el resultado final, a ver qué sucede. Pero, mientras tanto, pues, gozémonos de este proceso y vamos para adelante. ¿Vale? Bueno, Jorge, ¿alguna cosa que quieran comunicar antes de irnos? Pues, creo que nosotros siempre hemos estado muy de acuerdo en el tema del apoyo del metal nacional y el roguen nacional. Creo que durante estos 10, 15 años ya ha tenido una evolución que, pues, uno compara de 10 años hasta ahora. Y, pues, el cambio en la votación esencial por parte de los fanáticos en todos los aspectos del roguen mexicano y tal. Entonces, si ganas, apoyen. Realmente hay muchas bandas excelentes con propuestas muy buenas. Y lo que tenemos que hacer es unirnos para que, pues, esta escena crezca porque lo estamos haciendo bien. Pero hay que seguir incorporando. Y, pues, felicidades a todas estas bandas que están aportando su granito de arena a esta escena. Porque hay propuestas muy interesantes. Y también, Carlos, queremos resaltar y agradecer la oportunidad que ustedes, el equipo de Metal Millenium y tú, lo que están haciendo es algo súper importante para la escena metalera en Colombia. Dar la oportunidad a una banda local o distrital de tocar en un evento tan grande. De verdad que es un sueño. Y no solo para nosotros, sino para toda la escena. Y gracias por el apoyo porque hay miles de conciertos de metal y a veces no cuentan con las bandas locales. Entonces, la verdad, es una muy bonita oportunidad. Y no solo ir a tocar, sino vivir estas experiencias. Vivir, digamos, lo que ustedes están haciendo. Enseñarnos a promocionar por medio de fotos, por medio de imágenes, por medio de este tipo de movimientos comerciales. Entonces, de verdad, agradecemos enormemente y reconocemos el trabajo de ustedes. Y no es nada más sino gracias. Gracias a ustedes, muchachos, por su tiempo. Y bueno, que gane el mejor, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta esa en la música. Pues estamos claros que no existe el mejor porque está en su objetivo. Pero sí que tengan, por cierto, que tenemos un personal, un grupo de gente chévere que sabe mucho. Y que vamos a hacer lo posible por ser lo más justo y premiar, pues, digamos que el artista más completo que va un poco más allá de la música. Pero compañeros, mientras tanto, entonces, disfruten el camino y estamos hablando, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Chao.